¿Por qué les gusta hablar de mí? No sé, pero bueno. Sale a la luz la verdad acerca de la ruptura entre Arturo Peniche y Gaby Ortiz. Hay una tercera persona en discordia. ¿Será que todo queda en familia? Entrate de quién se trata el día de hoy en Famous Glows Up. A mí me gustan las noticias cuando comienzan a tener forma y es que este cuento está agarrando candela. La semana pasada nos enteramos de que Arturo Peniche había tomado la decisión de separarse de su esposa con quien llevaba más de 38 años de casado. Sin embargo, él comentó que esto no se debía a ninguna infidelidad ni mucho menos que se había acabado el amor entre ellos. Sino que simplemente después de tanto tiempo de matrimonio algunas situaciones suelen ser rutinarias y aburren a la pareja. Así que ellos dos se habían tomado este tiempo para pensar qué podían hacer con su matrimonio. Sin embargo, Arturo Peniche estuvo muy presente y recalcando que esto simplemente había sido una decisión mutua. Pero acaba de salir una información a través de TV Notas quien estaría asegurando que hay una tercera persona en discordia en esta relación y que es alguien quien estuvo muy cercano durante el confinamiento a la familia. Recordemos que Gaby Ortiz estuvo positiva para esta enfermedad de la afección respiratoria así que estuvo alejada más de un mes y medio de Arturo Peniche. Este primer actor se fue a su rancho en Guanajuato donde pasaría todo este confinamiento alejado de su familia. Pero tuvo una invitada muy especial y fue nada más y nada menos Charisid quien es la madre de la esposa de Brandon Peniche, el hijo de Arturo. Esta relación pues aparentemente fue muy amena y fue muy cariñosa cosa que le disgustó directamente a Gaby Ortiz. Toda esta información la sacaron a través de TV Notas porque tiene mis amores una fuente muy cercana a la familia quien aseguró que Gaby no estaba muy contenta de que Charis se hubiese ido a Guanajuato a pasar toda esta temporada con Arturo Peniche muy juntitos y lejos de toda la familia. Aquí Charis pues compartió una serie de fotografías donde se le veía haciendo ejercicio con un top muy cortito y por supuesto bella como siempre. Adicionalmente convivieron de una forma tan cercana que todos los fines de semana estaban haciendo barbacoa y cosa que ella mostraba constantemente a través de su Insta Story. Esta fuente muy cercana a la familia dijo esto. Gaby no soportó que Charis le coqueteara a su marido en su propia casa durante su ausencia que se anduviera paseando con poca ropa asoleándose en bikini. Eso ya es una burla para cualquier mujer. Esta señora no tiene ningún pudor. Esto acaba de salir y está más caliente que nunca. Sin embargo Charis se acaba de enterar en este cuento repleto de veneno que acaban de sacar al aire y se enfrentó a los medios sociales y salió dando una entrevista a través de Ventaneando donde dice que a ella le parece de muy mal gusto que saquen este tipo de informaciones porque hace poco tuvimos la situación de Javier Ortiz que fue envuelto en mucho chisme y prácticamente ella se estaría comparando que para las personas que pasan una situación similar a la de Javier Ortiz este tipo de noticias caen pero fatal. Tú no sabes como lo que pasó con mi querido amigo Javier Ortiz no sabes si por una nota como esta puedo llegar a tirarme al piso no tienen idea de lo que pueden llegar a lastimar y de lo que pueden llegar a hacer con tanta maldad en su corazón. Esto realmente es bastante fuerte y en parte Charis tiene razón. Algo que también ella comentó es que evidentemente todo esto estas afirmaciones, todas estas declaraciones que dio la fuente anónima son totalmente falsas porque incluso ella habla prácticamente todos los días con la mismísima Gaby Ortiz y de hecho ya estarían enteradas de esta nota y se rieron juntas. Esto fue lo que ella dijo acerca de eso. Me vienen a involucrar porque no saben qué decir no porque soy guapa no porque soy lo que quieras no es por maldad me van a ver con la cabeza en alto queriendo a la familia Peniche a Gaby que es mi amiga que nos hablamos diario para chirinolear para chismear ahorita nos quedamos ¿Qué opinan ustedes acerca de toda esta controversia? Los quiero leer ya mismo aquí abajo en los comentarios y por supuesto quédate conmigo cada día a través de nuestro canal nos vemos en la próxima